El fin del mundo de Amar no te voy a hablar, porque ya es otra temporada más, otro fin del mundo más, pero qué bonito es que ese gran barco como es Altamar Zarpe y que ya podáis decir que estáis en la segunda temporada. Qué bonito, ¿no? Qué ilusión que se haya dicho tan pronto que podamos confirmarlo y sí, estamos muy contentos. Bueno, parte de esa culpa es que si coge las redes sociales, ves, me he comido la serie en dos días, ya voy por el capítulo 5, ¿quién es el malo? La mala. ¿Quién es el malo? La mala. ¿Se sabe ya o no? Qué ojos de mala me pones siempre, Natalia. No, 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 no puedo decir quién es la mala o el malo o los malos, no puedo decir nada. Bueno, qué experiencia más bonita y qué personaje más interesante, ¿no? Sí, la verdad es que estoy súper contenta porque es muy distinto a lo que estoy acostumbrada a hacer, sí, muy distinto. Y ha sido un súper regalo trabajar con todo el equipo y todo, estoy muy contenta, la verdad. Bueno, cuando una se plantea buscar otra vuelta de autórica a lo que una ha mostrado como actriz, ¿es un reto, una responsabilidad? ¿Da miedo o qué? Pues da muchísimo miedo, sobre todo cuando confían en ti, en plan, te regalo este personaje, a ver qué haces con él, ¿no? Y tampoco sabes cómo partir, realmente ha sido un proceso que hemos hecho con los directores de cero, ir probando. También el arco del personaje cambia muchísimo, de la primera a la segunda, es que la segunda vas a flipar. O sea, ya la segunda dije, ¿qué? ¿qué? O sea, está muy guay. Y bueno, siempre hay peso y responsabilidad, pero la verdad es que los directores, Lino y Sede son estupendos. Pero vamos a ver, si es que a ti te pasa de todo. Sí. O sea, en la segunda más aún, o sea, vamos a subir ya más el listón, ¿cómo va esto? No, no, no habéis visto nada. You know nothing, John Snow, o sea, es increíble. O sea, a todos los personajes les pasan muchas cosas, estamos atrapados en un barco. Pero sí es verdad que en el caso de Natalia tiene unas circunstancias tan extremas que, bueno, sí, pasan muchas cosas, no puedo decir más. Bueno, ¿cómo es trabajar bajo el amparo de la gran marca Netflix? Tiene que ser todo, ¿no? El 100%. Sí, sí, la verdad es que es un peso añado. Bueno, Netflix y bambú, cuidado. Sí, no, bambú y más. No, la verdad es que Netflix, a ver, sí, es un código bastante diferente porque está todo muy medido, muy cuidado, pero la verdad es que nos cuidan mucho. O sea, no se nota un gran peso que digas, Dios, qué estrés. La verdad es que se portan muy bien con todos. Mira, te voy a poner un reto. Ya que tu personaje en esta temporada dice mucho y calla mucho más, Si tuvieras que definir con una frase de esta temporada de tu guión lo que te va a pasar en la siguiente, ¿cuál sería más o menos? Sabes que yo te lo pongo fácil siempre. Es el paso de serpiente a leona. Segunda temporada de Altamar, lo vais a flipar. Es la frase, lo vais a flipar. Gracias.